El día de hoy, Estados Unidos celebra el aniversario número 242 de su independencia. Originalmente colonias de Inglaterra, Estados Unidos, fue el primer país en América en comenzar un movimiento independentista y logró que se celebrara cada 4 de julio. Famosa por sus fuegos artificiales y parrilladas, esta es una costumbre que poco a poco celebran también los migrantes mexicanos residentes en USA. El 4 de julio se conmemora la independencia de Estados Unidos de América. Aunque la independencia de México comenzó 34 años después y se celebra el 15 de septiembre, muchos migrantes se dan cita en espacios públicos y privados para celebrar el 4 de julio. Hablamos con algunos de ellos y nos explicaron sus razones. Gratitud Martín lleva 21 años viviendo en Laredo, tiene 3 hijos, de 22, 17 y 5 años. Prácticamente todos mis hijos nacieron aquí, este es un gran país que nos ha dado empleo, casa e ingresos. Hemos tenido una buena vida aquí, lo mínimo que podemos hacer es no ser ingratos y homenajear las fechas que dieron rumbo a este gran país. No por eso celebramos menos en septiembre, pero es bueno tener ambas fechas presentes. Uno de los elementos más característicos de la celebración son los fuegos artificiales. Foto, cdrinkbusiness.com, al país donde fueres, aunque Cristina nació en Chihuahua, ha celebrado el 4 de julio durante los últimos 17 años, llevo aquí casi desde que me casé. Mi hija nació en México, pero llegó aquí de 6 años. Cuando entró a la escuela el 4 de julio y Acción de Gracias eran nuevas para nosotros. No iba a prohibirle celebrarlas, pues al país donde fueres, haz lo que vieres. Eso hicimos, tomamos las fiestas de los gringos y las celebramos con ellos, ponemos dulces en Halloween, hacemos pavo en noviembre. Somos mexicanos pero celebramos la patria en que vivimos. Lugares como Disneylandia tienen atracciones especiales el día de la independencia, foto, Disney Park. El mexicano es fiestero aquilino vio a sus hijos y sus nietos nacer en Estados Unidos. Es ciudadano americano, y aunque no se identifica como tal, celebra cada fiesta típica de Estados Unidos de América. No me siento gringo, para mí un mole siempre será mejor que un hot dog, pero el mexicano es fiestero por naturaleza. Nunca nos negamos a celebrar y festejar con otra tribu. ¿Qué hay de malo en echarse unas costillas y ver los cuetes con pretexto de la independencia de los gringos? Muchos migrantes han adaptado la celebración del 4 de julio. Foto, Fotodisc, sin que stock globalización Carla lleva a menos de cuatro años viviendo en Nueva York. Desde el primer año ha adoptado varias de las celebraciones, yo lo resumo en globalización, si comemos sushi aunque es japonés, ¿por qué no celebrar una fecha importante en la historia solo porque no es mexicana? En Estados Unidos de América celebran el 5 de mayo aunque no sean mexicanos, nosotros celebramos el 4 de julio. Ya nos disfrazamos en Halloween y ellos comienzan a poner ofrendas de Día de Muertos, es la parte más positiva de la globalización. Estados Unidos ha comenzado a adoptar celebraciones mexicanas como el Día de Muertos. Foto, Vianney de Olivares, tras leer las historias anteriores, es claro que cada vez son más los mexicanos que adoptan celebraciones de Estados Unidos sin que eso signifique abandonar su identidad y cultura. Podría interesarte, ¿qué pasó con el peso mexicano frente al dólar tras las elecciones? Esto exigen en la protesta contra políticas migratorias de Trump, ¿por qué un grupo de buzos busca un avión caído en la Segunda Guerra Mundial? Vianney de Olivares, reportera de Noticias Olivares, reportera de Noticias